No es una zapatería moderna, sino algo más clásico. Mirá, hay una muy buena en la galería que tenés acá en Puerredón. Ajá, sí. Entrás en la galería de Puerredón de tu mano derecha. Sí, la conozco. Ya fuiste. ¿Y así que hasta acá? Acá hay una, seguís derecho para allá, te la cruzás, y si no, de la mano de enfrente, también, a la misma altura. Son dos cuadras por acá o dos cuadras por allá, en cualquiera de las olas encontrás. Gracias. De nada.